Vamos a la parte práctica, el cepillado en el perro. El mejor cepillo de dientes. Dependiendo del perro, conviene usar distintos cepillos. Para perros muy nerviosos, el cepillo de dedal puede ser más sencillo porque notamos mejor en qué zona estamos y normalmente no morderán porque se trata de nuestro dedo. Puede tener cabezal de goma o de cerdas. El otro tipo de cepillos para perros tiene dos lados, cada uno adaptado a los distintos tamaños de perro. Tienen una angulación que hace que sea más cómodo que con cepillos de persona. Lo cierto es que a mí me resulta bastante cómodo usar cepillos para niños o recambios de cepillo eléctrico. No creo que el tipo de cepillo sea lo más importante y podéis usar el que más cómodo os resulte. La pasta de dientes de personas no se debe usar en perro al igual que la mayoría de los enjuagues. Los perros se tragan la pasta y a la larga puede resultar tóxica. Las pastas de dientes de perros pueden ser mentoladas, que no les suelen gustar, pero huelen muy bien, o de sabores, que son bastante más útiles para acostumbrarles. Lo cierto es que, al no poder usar las pastas con flúor, no es tan interesante usarlas porque las enzimáticas, que son la alternativa para perros, no tienen mucho efecto. Podéis probar a usar el aceite de coco, una alternativa natural a las pastas comerciales, o incluso mojar el cepillo en algo apetitoso, que no sea dulce y que no tenga trozos de comida. Del cepillado lo que realmente funciona es el efecto mecánico. Al frotar eliminamos restos de comida y masajeamos la encía, mejorando así la circulación en esa zona y bajando la inflamación. Los enjuagues No tengo mucha fe en estos productos. Ya os he comentado que hay enjuagues adaptados a perros. Se pueden administrar con el agua de bebida. En ocasiones utilizo enjuagues a base de clorexidina en momentos muy puntuales, como por ejemplo justo después de una limpieza o si las encías sangran un poco con el cepillado, cosa que es común si no hemos sido constantes. El cepillado El punto donde mayor sarro se suele acumular, en perros con los dientes colocados de manera normal, es la mola carnicera y los caninos o los colmillos. Si os fijáis, Neo y Mustang tienen los dientes muy limpios, sin embargo tienen algo de sarro en la mola carnicera y la encía se está empezando a inflamar. En este estado yo recomiendo hacer una limpieza, porque no vamos a poder retirar el sarro con el cepillado, pero sí prevenir que se acumule. Lo ideal es centrarse la mayor parte del tiempo en las muelas y terminar el cepillado en los incisivos, porque es la parte más sensible. No dejéis que el perro muerda el cepillo. Un truco es mantener la boca cerrada mientras masajeáis la parte lateral de las muelas a ciegas. Al principio, si necesitáis ver, podéis sujetar el carrillo para cepillar. Las primeras veces cepillad muy poco tiempo y dejad que los perros se habitúen al cepillo. Usad algo con buen sabor para que la experiencia les resulte muy agradable. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Nos vemos la semana que viene con un vídeo acerca de la asotitis. Más adelante haré un vídeo acerca de la limpieza de boca o tartrectomía, para que sepáis cuándo es necesaria y los riesgos y ventajas que tiene.